Eso me parece, dos y dos Dice, reunión de padres Llena de paréntesis La directora había convocado una reunión de padres Quería que todas enviaran una carta Con sus firmas a la provincia Para impedir el derrumbe del muro Entonces, ¡ay! lo iban a derrumbar Uy, qué cool, qué cool Dice, nuestros niños son mucho más inteligentes Dijo cuando estuvieron reunidos en el patio No es bueno que se eligen con los de al lado Si toman ese muro se convertirán Se convertirán en delincuentes Delincuentes Y de seguro bajaran su rendimiento escolar No pueden permitir eso Por el bien de nuestras familias Para su desgracia Muchos padres estaban de acuerdo Con lo que lo derrumbaran E incluso querían hacer de las dos escuelas Y eso que Charlie y la María No querían porque era su escape En algunas clases Se iban debajo del árbol ¿Debajo del muro? Sí, eso sería un error muy grande Nuestras fortalezas Nuestras fortalezas están en inclinar A los padres a las escuelas de sus hijos A que conversaran con las guías En el sexto B La maestra Rosa se encargó de recibirlos Como fueron pocos padres a la reunión Dejó que los estudiantes También entraran Así los tutores Allí mismo delante de los demás Les daban los cocotazos A los que se portaban mal Eso no lo pensó La señora Rosa Pero si María Cristina Charly Lázaro Miguel Y el resto de muchachos Deberíamos leer rápido Así entre más rápido Terminamos el coso este El libro Y de pronto podemos leer más páginas Y así terminamos el libro Y podemos comenzar con uno nuevo al menos Sí, yo creo que el otro taller Ya acabamos este libro Sí, entonces le damos rápido Le damos rápido Ok La madre de María Cristina Debido a su condición De trabajadora excelente No podía estar nunca A las reuniones de la escuela Pero como estaba en vacaciones Las primeras en sus 10 años de trabajo Aprovechó para conocer A sus compañeros de aula De aula Enseguida que entró Se dio cuenta Que quien era Charly Ya su hija Le había dicho Que tenía el pelo rojo Los ojos rojos La piel roja Y hasta los dientes rojos Al lado de él Y no tan roja Descubrió a su madre Ante todo quiero felicitarlos Por lo que nos brindan En la disciplina de los muchachos Todos son buenos Quizás algunos se porten un poquito mal Un día Pero después del regaño debido Se pone derecho Como una vela Y problema resuelto Dijo Rosa Bueno maestra Saltó la mamá de Charly Mirando a María Cristina Usted me disculpa Pero no creo que todos Se porten tan bien Como dice Aquí se ve que hay gente Que no tiene La más mínima educación Tan mala Tan mala Como tirando Directas Indirectas A la china Esa indirecta Tan directa Total Total Sí La niña se puso Roja de la vergüenza Incluso más roja Que su novia Pero cuando Le había prometido Que no abriría la boca Se calmó Por el contrario La mamá de ella Siguió hablando Sin parar En esta aula En esta aula Hasta hace poco No existían Problemas con los alumnos Pero ahora Con la llegada De alguna gente De no se saben De qué lugar Las cosas han cambiado Un poco La maestra Rosa No sabía Cómo parar Cómo parar Aquello Usted Quiere decir Que mi hijo Ha traído Problemas al grupo No sé Si al grupo Pero a mi hija Definitivamente Sí A menos Que crea Que salir Por las calles Molestando A la gente A la gente Casa por Pregunta No es un problema Pregunta Hay quien está hablando La mamá La mamá Del novio De María O la mamá La mamá De María Creo que la mamá De María No Espera Aquí La mamá De María Listo Ahí la mamá De María Aquí la mamá De Charly La mamá De Charly Y aquí La mamá De María Listo Listo Ya compré Y era la mamá La que se puso brava Sí ¿Por qué? Porque la mamá ¿Cómo le va a decir? Sí Porque ella Antes la cachó Y dijo que no volviera Pero volvió Con el chino Charly Y ahora Sí Con el novio Y ahora Sí Tocando puertas Yendo Trayendo la palabra A ellos Y la mamá ¿Por qué? Y molestando A la gente Casa por casa Como que Directas Indirectas Listo Sigues tú María Eso que usted llama Molestando a la gente Nosotros Ahí se le salió La chispa A la señora O al señor Espera Síguimos Nosotros le llamamos Llevar la palabra De Jehová Y prefiero Una y mil veces Que mi hijo Haga eso Y no esté Por ahí Obligando a la gente A que sea su novio ¿Cómo hace Su hija? Mi hija No obliga A nadie A nada Eso es lo que Usted no sabe Por favor Paren Estamos frente A los muchachos Intervinó Por fin La maestra Las mamás Ahí peleando El debate Solo así Descubrieron En que en el grupo Todos Las miraban Hicieron silencio Junto a ellas Con las cabezas Entre las manos Charlie y María Cristina Deseaban Estar lejos En una esquina De muro Como escondidos Detrás de un corazón Grande Atravesado Por una flecha Pobrecitos Como leímos Melania y yo Y colocamos mucho cuidado Yo creo que Nos va a ir Re bien Re bien En un momento Nos confundimos Pero bien Pero bien Sí Menos mal ¿Qué pregunto China? Menos mal Que yo pregunte Yo pregunte Sí Bueno mal Porque si no Entonces Éramos perdidas Total Literal Literal Lite Lite Literal Ay A mí no sé Por qué me gusta Decir lete Lite Lite No Lite Es la lete No Lite Como de literal Sino que digo Lite Gran Soy yo O María Y yo estamos Hablando mucho Y a veces Están todas calladas O sea como Ay como que no tenía ganas Pero me tocó A ver Ahí ya les mandé El El código El pin Sí Espera 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 Ay como es que Acá lo lleve Hace Cercita Denme en un momento Perdón Perdón Ya Acá está Listo Ya A ver ¿Listos? No ¿Está listo? Sí 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 Ardiente Ardiente La reunión De padres Donde se pasó Buena la cosa Donde había La polémica ¿Por qué la directora Convocó La reunión de padres? Quería darles A la mamá La de Esta Creo que sí Sí Estás en el podio Va ganando Va ganando más Voy del segundo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Los padres estaban De acuerdo Con que se derrumbara El muro Uy No está fácil Sí Sí Ay, baje Es que contestó Es que contesté Muy tarde Porque estaba De un Ando Durando Durando ¿Quién comenzó la pelea? Yo, pregunte eso No me acuerdo Ay, China Recuerde No Le di mal Yo le di mal Yo también le di mal Yo le di eso Ay, no, Mariana Nos bajaron Eso Vamos a ganar La verdad y la falsa La mamá de María Cristina Estuvo en la reunión A ver Para novio ¿Qué es esto? Sí Eso estaba muy fácil Ajá Eso ahí sí sería Como 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 Para Cristina ¿Se puso igual de roja A su novio? ¿Solo una? ¿En serio? ¿Quién dio falso? Nadie viene ¿Quién fue? Mal Sí Siempre No, Peren Yo Me la Ah, yo quedé Juli Y Mal Obviamente Entonces Ganamos nosotros ¿Tenemos que Tendrán la cámara Nosotras? Bueno Para mí no es un castigo A mí me gusta Y así ven Cómo me expreso Porque yo me expreso Con las manos Y hago caras Y gestos Cuando leo Yo de esa manera Me expreso Listo Comencemos Otra vez A leer Yo primero Yo primero Yo primero Yo primero La clase De historia La peor De todas Mentiras Pues a mí me gusta Pero no mucho Cuando la maestra Rosa Les dijo Que el profesor De historia Estaba enfermo Y que la maestra Zenaida Les iba a dar La clase Todos protestaron Querían aprovechar El turno Libre para Refrescar un poco Las neuronas De tanto sujeto Predicado Complemento Directo E indirecto Y circunstancial Y atos Tiptongos Palabras agudas Llanas Y estrujalas La maestra Rosa Era muy buena Pero la clase Español Cada día Era más complicada Entonces Entonces No era justo Que si el sabio Así le decían Al de historia Estaba enfermo Otro les diera La clase Si ese otro Era Zenaida Todo se ponía Peor Para ellos Las maestras De matemáticas No sabían Nada de historia Además Ella seguía Con la misma Cara de bruja La voz Y los regaños Y los regaños De bruja Del primer día No Es que ellos Es como que La profesora Dijo La profesora Zenaida El profesor Está enfermo Ellos en la cabeza Pensaron Sí Vamos Ya no vamos A aprender Tanto No vamos a quemar Las neuronas Y cuando dice La profesora Zenaida Se las daré yo No Rosa ¿Fuera que la digo? O Zenaida No me acuerdo ¿Puede ser ¿Puede ser Tanto no? Pues Zenaida Porque ahí dice Cuando la maestra Rosa Zenaida No me confunda Entonces Luego Las hace perder El cartón Y nos echan la culpa Se las voy a dar yo Ellos protestarán ¿Qué le pasa? Dejan Cierran las libretas Y zanquen una hoja Una hoja Punto Vamos a hacer Una evaluación Uy Esa profesora Dijo Como si no Existieran Los buenos días ¿Cómo están? ¿Y la familia ¿Qué tal? A ver si son Tan inteligentes Como dice La historia Como dice La historia Pues en matemáticas No me han demostrado Nada ¿De qué es La evaluación? El sabi Ah perdón Perdón El maestro No nos había dicho Nada Preguntó Iván El monitor Del curso La maestra Ahora soy yo Se supone Que estudian Todos los días Terminen De sacar La hoja En blanco No tengo Toda la mañana Sáquenla Porque no tengo Todo el día En este momento Todos quisieron En este momento Todos quisieron ¿Miti, miti? Listo Dale En este momento Todos quisieron Que la boca Torcida De la maestra Se pusiera Como ocho O como un ochenta y ocho O como un ochocientos ochenta y ocho Tanto que no se le Entendieran Ni una palabra Y para que pudiera Dar sus clases De números Variables Ángulos Y figuras Geométricas Hiciera Falta Un traductor Llega la importancia De los CDRL El proceso De formación De la revolución Cubana Esa es La pregunta Y Está Facilísimo Apúrense Que quiero dar La nota Hoy mismo ¿Cómo? De verdad Estaba fácil La pregunta Enseguida María Cristina Comenzó a redactar Sobre los días En que su mamá Hacía guardia Ay No puede ser Hacía guardia en la cuadra Ay Si los atrapaba Tuki tuqui Lulú Comenzó A caer Guardia En la cuadra Para que no robaran Del trabajo Voluntario Los fines de semana De la recogida De materia prima De las De las Caldosas De los días De fiestas Y como tenía Que ir Casa por casa Buscando Hortalizas Pedazos De hueso O un picadillo Que largo Y hasta escribió De eustaquía La chismosa Del C D R Ahí faltó La L ¿Cierto? C D R L Que se Pasa La vida Metida En las Casas De los Demás Dando Quejas De los Hijos O averiguando Cualquier Cosa O sea La chismosa De la cuadra La vecina Chismosa Entretenida En la redacción No se fijó Que los demás Iban Entregando Solo faltaba Ella Y el ruto Cuando levantó Los ojos La maestra Senaida Estaba parada A su lado Uy Yo me lo imagino Tampo película Que ella estaba Pensando así Boca abajo Y cuando Levanta la mirada Y ve a la señora Y uno Ay Total La maestra Senaida Estaba parada A su lado Con las manos En la cintura Y mirando Su hoja ¿Qué faltó? ¿Cómo pisando El piso así? ¿Cómo? Haciendo conteo Con el piso así ¿Cómo está Que le pasa? Totalmente inmediante Totalmente inmediante Sí Vamos El ejercicio Era para hoy No para que te pases El curso Haciéndolo Le dijo Y jaló El papel Con tanta fuerza Que casi se rompe Después Se fue Directo A la mesa De Charlie Y con la misma fuerza Se llevó la suya La guardó Pero como si Pero como si De momento Hubiera descubierto Algo Y Algo La sacó de nuevo Y la puso Frente a sus ojos Y boca Torcidas No me digas Vamos al despacho De la directora Apenas se dio La vuelta Charlie Se levantó De la silla Y gritó Tan fuerte Que los del aula Del lado Lo oyeron Los mi congregación No somos Los EDR Por eso No participo En sus actividades Y no puedo Responder Era su pregunta La maestra Como si Le estuvieran Diciendo La cosa Más terrible Del mundo Se puso Las manos En la cabeza Y gritó Tan alto Como Charlie Por eso Estamos Como estamos Porque hay gente Como ustedes Le dejan Hacer lo que quieran En mis tiempos No podrías estudiar En una escuela De Decente Como esta ¿Y quién le ha dicho Que no soy Decente? Le gritó Charlie ¿Quién le ha dicho Que no soy Decente? Me equivoco Con decente Perdón ¿Y quién le ha dicho Que no soy decente? Le gritó Charlie Que de tan rojo Parecía Que la sangre Se le iba a salir Por la piel Uy Eso tan tan fricticia Como yo Yo soy fricticia Con alumnos Propias Propias Historias Claro Porque los alumnos 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 Que le escritan A los maestros Son un Vivo Ejemplo De decencia Le dijo ella Tan bajito Que casi No se le escuchaba ¿Qué está sucediendo Aquí? Tienen Toda la escuela Pendiente De este grupo En la direct Era la directora Unidad De la directora Que llevaba unos minutos Charley Que no había visto Que no había entendido Es que tenemos Señorito 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 Ay sí señorito Dijo la maestra Mientras sonreía Charley Por el contrario Por el contrario Se paró de su silla Con los ojos llorosos Como que la profesora Haciendo toda 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 Señorito Ahora yo apago Cámara María Apagas Cámara A ver si Dan Dan un momento Y ya Compartas La pantalla Que es Like You Come Sube El Volumen Ah no Encina Tu Equipo Sube El Volumen Abre Tu Puerta Deja Que Pase Llora Si Quieres Deja 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 Es la buena. Se salió la buena. A veces se mete a alguien con el nombre de la buena, mis cajones, y yo no entiendo. Es muy típico. Da miedo. La clase de historia. Comenzamos con la clase de historia. ¿Por qué cambiaron al profesor de historia? ¡Qué sencillo! Así. Ven y canta. Canta conmigo. ¿Cómo así? Como siempre. ¡Oh, está mala! ¿Fue la profesora Rosa quien lo reemplazó? Ahí fue cuando nos confundimos. ¡Ja! Yo sabía, yo sabía. Mari, sube, sube. Es que como todos respondemos bien. Es que esto ahora es de tiempo. Ah, esto es de tiempo. De contestar más rápido. La profesora Zenaida regaña a Charlie. ¿Por qué más es esto? Me la sumos en el mismo grupo. La pregunta del examen tenía que ver con la Revolución Cubana. ¡Ay, qué bobo eso! ¡Ah! ¿Ya respondieron? Yo. ¡Ay, María! ¿Por qué? En segundo lugar. Yo ya subo, yo ya subo, yo ya subo en esta pregunta, señora. ¡Mira, me quites! ¿Por qué Charlie no respondió la pregunta? Ya. ¿Cómo así? Me bajaron. Me bajaron. Eso dolió. Total. ¿Solo son estos dos en este cajuto o hay otro? No, hay otro. Es un poco más largo. Entonces, Mari y yo prendemos cámara, pero una de ustedes tienen que prender porque yo estuve en el tercer lugar. Sí, sí. Solo una. Yo estuve de primeras. Yo estuve de primeras. ¡Alejano! 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 Eso no vale. Eso no vale. ¡Alejano! Porque ella estuvo de primeras. Entonces, ¿quién quedó en segundas? María Lucía. La prende tanto que se queja. Que se queja tanto. Se queja tanto que por eso pasa eso. Juli no. Juli siempre la... Ella coloca la cara. Y también Alejandra. María Lucía. María Lucía la que más esconde. Mi turno. Palabras cruzadas. Me prende la cámara, por favor. Si no, no le vuelvo a entrar acá. Ah, bueno. No. No. Esa. Esa varía la sección. Palabras cruzadas. No quiero prenderla. Palabras cruzadas. Como todavía la clase... Ahorita, ya cuando estamos en el siguiente cuacu. Como es, mi hermana. Palabras cruzadas. Como todavía la clase de español y literatura no empezaba, la maestra Rosa aprovechó los quince minutos de receso para pensar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, doce, trece, cuatro, trece, quince. En los muchachos, esos no tenían la culpa de las ideas de sus padres. Si Charly seguía saliendo con María Cristina, la madre estaba decidida a llevárselo a otra escuela. Uy. La madre y la niña tampoco los querían juntos. La tarde... La tarde antes habían... La tarde. La tarde antes habían ido a visitarlas las dos. Ah, la madre de Charly se fue a la casa de la madre de María Cristina. No, la madre de Charly y la niña de María Cristina fueron a visitar a la maestra Rosa. Rosa. ¿Qué? ¿Qué? No entendí quién le citó a quién. Las dos mamás como que dijeron, nos vemos. Entonces, hicieron como una reunión y se vieron. No. Cada uno por su lado fue a ver a la maestra Rosa. Pero ponernos diferentes. Ah. Yo pensé que se habían visto a las dos mamás. No, a la propia iglesia. No, no. Sí, ahí no iba. No, estaba entendiendo. No, estaba entendiendo. La madre estaba decidida a llevárselos a otra escuela. La madre de la niña tampoco. Aunque fueron en horarios distintos las palabras. Las palabras de ambas se cruzaron en la cabeza. Para la... De la maestra. Como si hubieran hablado al mismo tiempo. Ah, es que no leí esa parte donde decía maestra. Pues es que... No sé, equivocamos. Mi hijo no puede estar andando con cualquiera. Y menos con esa niña. Que quiere ser su novia a la fuerza. Sí, mi hija sigue andando con él. Se le ve... Se le van a pegar sus mañas. Sus mañas. Ahorita me dice que no quiere hacer fiestas. Y que no pueden recibir sangre. Ni aunque esté enferma. Y lo peor, no quiera y no querría. No querrá. ¿Cómo escribieron eso? No querrá. No querrá. Eso también existe. No querrá. No querrá. Pues existe. Por eso suena... Se suena todo. Todo unero. Todo unero. Exacto. No querrá cantar el himno. Como si no nos saliéramos a hablar español. No querrá cantar el himno. Ni saludar la bandera. Ahí es cuando me da el infarto. ¿Qué ibas a decirme, la? No, la. Ya se me olvidó. Gente como ella no respeta las costumbres de personas sanas y buenas como nosotros. Pero eso no estaba bien visto a los ojos de Jehová. Hay cosas que uno... Hay cosas que uno no puede tolerar en la vida. Usted me entiende, maestra. Y esa es suena. Yo la dejo que tenga novia. Que tenga novio. Pero que sea alguien normal. Alguien del que me pueda sentir orgullosa. Para eso me he sacrificado mucho. Para que tenga lo mejor. O sea, primero habló la mamá de Charly. Después la mamá de María Cristina. Charly y María Cristina. O sea, la mamá. Las mamás. Primero una. Sí. Entonces Charly y María Cristina. Charly y María Cristina. La mamá. Las mamás de ellas. De ellos. Ajá. Sí, la mamá. Sí. Su padre y yo nos hemos sacrificado mucho para que él tenga una vida sana dentro de las leyes de nuestra congregación. Con lo bien que está... Esa es la mamá de Charly. Sí. Con lo bien que está mi niño. Mira que fijarse que en una muchachita como esa el diablo se manifiesta de diferentes maneras. En fin. ¿Qué es esa gente? Es muy rara. Y yo no quiero que mi hija se comporte como ellos. Maestra. Dejo mi caso en sus manos. No quisiera tener que cambiar al niño de la escuela nuevamente. Pero si es necesario lo haré. Todo lo que sea para que nuestro Jehová esté contento. Me voy a asegurar de que lo va a solucionar todo. Si no, tendré que cambiar a María Cristina de escuela y ella ya estaba acostumbrada a sus nuevos amigos. Pero bueno. Usted sabe. Yo soy muy revolucionaria. Con razón que así se llamaba el título. Porque hay como que las dos... Ellas llegaron, pero ellas no se veían. Eran como un debate, pero no sabían que estaban diciendo lo mismo. Porque llegaron como a horas diferentes. Dicieron lo mismo, pero en diferentes... Sí, en diferente hora, en diferente horario. La maestra estaba... Uy, ese está bueno. Ese corazón roto. La maestra estaba atormentada. Además, cada una de ellas le había pedido que no comentara su visita. Ella y solo ella debía solucionar el problema. Uy, dice que lo dejo en sus manos, profesora y la profesora. ¿Y ahora qué hago? La visita. Nunca nadie se hubiera imaginado que la maestra Senadita tenía un hijo. Por eso, cuando Rosa... Ustedes tampoco se lo imaginaban. No. De tan mala que era, no. No. Ay, cruel. Cuando Rosa le dio la noticia, se quedaron boquiabiertas. La maestra se va a quedar un tiempo en la casa. Su hijo está muy enfermo, tiene que encargarse de él. Pero apenas se mejore, vuelve con nosotros. Ay, como que los niños, por supuesto, déjela. Que cuide su hijo, tranquila. Que no vuelva nunca. Si quieren que no vuelva nunca. Por supuesto, cuando terminó, llovieron los comentarios. ¿Y quién dice que las brujas pueden tener hijos? Decían unos. Imagino que sea insoportable vivir con ella. Seguía otros. Seguro se enfermó de tenerla al lado. Debo en la mano de la primera fila. Pero si su hermano, los hijos son amigos, esos estudiantes. No, pero yo diría lo mismo. No, pues tampoco hasta allá, pero si me pusiera brava. Y diría, creo que no vuelva. Se quiere cuíderle para toda la vida. Ole, ya cambia su actitud, profe, cambia su actitud. Colabore. Colabore, total. Siguiente página. Por favor. A lo mejor es un brujo y se lleva bien con su mamá, señalos de la segunda fila. ¿Y cómo pudo conseguir un esposo? Terminaban los murmullos al final del aula. De cualquier forma, todos estaban contentos. Así les dije. Y iban a descansar por un buen tiempo ella. Aunque no lo decía, el ruso era el más feliz. Desde que inició el curso con ella, no lo dejaba en paz. La última vez, por su culpa, la directora casi lo bota de la escuela. Ahora desaparecieron los líos por un tiempo. Esa misma mañana entró la maestra nueva. Tan joven que parecía uno de ellos. Ay, me imagino que era bajita como yo y sonriendo. Hola, niños. ¿Cómo tú? Yo tenía una profesora, sí. Pero pues se me dio. Yo tengo una profesora en este colegio. Es muy joven para ser una profesora. La profesora Viviana. La profesora Viviana de Sociales es muy joven. Yo la veo súper joven. No, no. De Sociales. ¿Cierto, Melani, que ya es súper joven? Es una niña para... Yo no sé, pero le veo... Es que es súper joven. Dice, esa misma mañana entró la nueva maestra. La maestra nueva. Tan joven que parecía uno de ellos. Con una sonrisa cálida. Como la de la maestra Rosa. No se sabe cómo, pero en la primera clase todos tuvieron la impresión de que habían aprendido más que en otro... Habían aprendido... No... Pero en la primera clase todos tuvieron la impresión de que habían aprendido más que en todo el curso. Es que esto parece más tinta. Como que la profesora buena y la profesora mala. Sí, la mala. La furtachula es así, la es la mentencia. A partir de ese día... Es como una réplica, pero más remodelada. Más de este año. A partir de ese día, sin ningún resultado, Rosas trató de convencer a cada uno de ellos para que la acompañaran a llevarle un ramo de flores a cen... A cen... A cen... A cen... Que al un ramo de flores hacen a cen... Pero todos tenían una justificación... Que si no podían llegar tarde a su casa... Que estaban cuidando a su abuelita... Que sus padres los llevarían a la tienda a comprarles un par de zapatos... Que las flores le daban alergia... Que, que, que... Etcétera. Hasta que un día suspendió la clase en medio de un dictado y dijo... Iván, mañana vienes preparado para visitar a la maestra... Y no me intentes ninguna excusa. Para algo eres el jefe del destacamento. ¡Uf! Sin embargo... Al otro día, Iván se enfermó de la garganta. Repentemente. Como dijo su mamá cuando vino a justificarlo a la escuela. Repentinamente. El Iván, ay, no, se me bañó la garganta. Y ahora, ¿qué le va a decir a la profesora si no me cree? De fuera mamá. Ya que Iván no está... Vendrás hoy conmigo. María Cristina, dime si debo llamar a tu mamá... Al trabajo para pedirle permiso. Y ella, que estaba segura... De que su mamá nunca se negaría a visitar a un enfermo. Le ahorro la llamada. Zenaida vivía bastante lejos. Más de mil calles. Callejuelas y callecitas. Esquinas, baches y aceras. Pasaron hasta llegar a su casa. En el fondo de un solar, después de un pasillo estrecho, estaba a su puerta. La maestra Rosa tocó y enseguida salió ella. Con solo verla, supieron que estaba triste. Ya no se veía tan gorda. Debajo de los ojos tenía unas bolsas negras y la boca seguía torcida, pero para el lado contrario. ¿Por qué la profesora? ¿Por qué fueron con la profesora Zenaida? Era la que estaba cuidando al hijo, ¿cierto? Sí, pero ¿por qué fueron? ¿Por qué? Para visitarla. Para visitarla, listo, ok. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que fueron? La profesora buena, la rosa esa, la rosa. Y María Cristina. Y María Cristina. Porque como el otro no pudo, Iván no pudo, ¿por qué? Pues se le dañó la garganta. Yo pensé que había ido Charlie y María Cristina. ¿Sería tan romántico? Ay, sí, te lo he hecho. Ay, qué cursos ustedes. Gracias. Cuando los vio en la puerta y con un ramo de flores en las manos, comenzó a llorar. Rosa la brosó con fuerza y después entraron a la casa. En una silla mientras lloraba, contó que su hijo se llamaba Humberto, que padecía de síndrome de Down y tenía 35 años. No me lo venía a venir. Habían vivido solos toda la vida. Eran felices. Pero desde hace algún tiempo, los problemas del corazón que tenía desde que nació, estaban peorando y ya casi no podía respirar. Esto último... Yo pensé que el niño era más chiquito. Yo también, yo también. Esto último lo digo casi sin entenderse, porque las lágrimas no la dejaban hablar. Como Humberto estaba interesando, tenía que ir todos los días a cuidarlo, llevarse ropa limpia y comida, por eso no iba a la escuela. No se me entendió, ¿cierto? Sí, se entendió. Cuando María Cristina vio a la maestra así llorando tanto por su hijo, se olvidó de sus pesadeces, de sus clases tan feas, de lo malo, tan fea, de lo malo, de lo mal, de lo mal que los trataba. En el aula y le dijo, y le dio un abrazo, un abrazo fuerte, y lloró junto a ella. Como siempre tú fueras amigo suyo y lo conocieras de toda la vida, al rato de estar en la casa tuvieron que marcharse, porque ella se iba al hospital. Mientras Rosa se ofreció a acompañarla, la niña se fue a la casa. No le gustaban los hospitales y además había quedado con Charlie en verse más tarde para ir al copelía. Cuando se iba de regreso tropezó más de mil veces, pero más de mil veces. No estaba mirando por donde caminaba. Lo único que hacía era pensar, era pensar, pensar en la maestra Senaida que sufrió por su hijo. Por eso iba a la ola tan molesta y después la cogía con ellos. ¿Cuántos nos faltan? ¿Nos pueden decir cuántas palmas nos faltan para saber cuántas nos faltan? ¿Y hay que alisar un poco? Nos faltan tres capítulos. ¿Y son muy largos? No me acuerdo. Creo que no. Yo creo que la próxima, la próxima ya lo terminamos. Y no le mola que Alejandra, ¿sí, Alejandra? Sí. Alejandra, nos mostraste que dijimos que queríamos uno romántico y como... ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, yo no quiero que sea saber por qué está todo chévere el amor prohibido de ellos dos. Total. El amor prohibido. Como terminara. Lo diría, pero no les voy a decir. Si no terminan juntos, no se llaman. No me pongo triste. No creen en el amor. ¿Qué es que no hay otra semana? No, pero llegan a no terminar juntos y ahí sí. Ahí sí la tristeza. No, leerse un libro completo para que no queden ellos dos juntos. Ahí sí. Sí, total, total. ¿Nos envían el numerito? Sí, es que uno me carga en un momentito. Tengo unas tareas que hacer y son largas pero divertidas. Pero igualmente, de lo largo que es, uno no piensa en lo divertido. Yo ayer me acosté a dejarme por una tarea, pero ya solo me faltó una tarea y acabo de salir de otra. Porque ella se adelantó y yo dije que se va a entrar en una tarea sin mí. Pero se adelantó. ¿Cómo te dijiste que te ibas a adelantar? ¿Cómo que no lo querías? ¿Qué? Lo ibas a hacer porque se te iba a dar la luz, entonces que si quiere que yo lo haga. Entonces lo ibas a hacer y me dijiste que te mató un punto y pues yo ya lo acabé todo. No, pero yo me refiero al lenguaje. Yo no te dije que hiciera el lenguaje. Ah, no, yo sí, no. Pero igual que ya no hay un perdón. Es que sí, lenguaje sí, perdón. Yo les mandé, pero tocará que lo hagamos rápido. Sí. Porque faltan pocos minutos. Mari. Ya, entré. Ya. Ay, no me hago. Fíjense. Perdón por la mayúscula. Perdón por la mayúscula. Perdón por la mayúscula. Mari, tenemos que ganar para verle, para antes de despedirnos, verle la cara a ella. Ay, sí, quiero ganar, quiero ganar. Ya estás dentro del juego. Ves tu nombre en la pantalla, sí. ¡Oh! Ay, Zamela. No, es que había puesto uno que... Uno que tenía. Bueno, nomás, nomás que ya... No, no se ve. Uno que tenía la meditación, pero pues no, no se pasó. Pregunta uno en sus marcas listas fuera. ¿En quién se centraba el capítulo Palabras Cruzadas? María Cristina, Charlie, Rosa, Zenaida. ¡Uy! Fácil. No, China, ayúdeme. Dígame el color en inglés. ¿Para qué me bien entiendo? Yellow. No, ah. ¡Re trasposa! No, pues yo hice otra antes de que me dijera Yellow para que no fuera tan fácil. ¿Cuál era el problema de la profesora Rosa? La... Esa no recuerda el tema del muro y la... Venga, China, no encuentro la que era. No recuerdo. Ahora va y digo el color. Dígame el color, dígame el color. En francés, en francés. No, ni idea. Ni idea tampoco. No contesté. Retra. En este sí estoy mal. En este sí estoy mal. Vea, dice que cero puntos. ¿Qué le dijo la mamá de Charly a la profesora Rosa sobre María Cristina? ¿Qué le dijo la mamá de Charly a la profesora Rosa sobre María Cristina? Ay, ¿qué le dijo la mamá de Rosa? ¿Qué le dijo la mamá de Charly a la profesora de... No, pero ese... Pero ese eran las quejas de la mamá de Charly. Cero. ¡No! ¡Ay, yo me lo sé! ¡Ay, yo me lo sé! No. 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 Pregunta cuatro. Se le eche el múltipro de tres veces. ¿Qué le dijo la mamá de María Cristina a la profesora sobre Charly? Eso sí está más fácil. Uy, le di como los cuatro. Le di solo tres. Yo también. Yo le di tres. Era solo dos. No te rindas, la grandeza te espera, Camisaly. Pues ya me rindí. ¿Por qué Senaida comenzó a faltar las clases en la... Así. Así. Uf, sacó pipiando entre grupos. Entre su equipo están juntos. El hijo de Senaida tenía síndrome de Down. Tien. Faltó una pregunta. Ya no las pude pasar. Ay, sí, ya no las pudimos pasar. ¿Qué problemas tenía el hijo de Senaida? No me acuerdo. Más para hacer problemas, para hablar por la mano, el corazón, problemas para moverse. Yo se lo he escogido. Yo también. Bien. Quedaste entre los cinco mejores. No quedaste ni en el primero, ni el segundo, ni el tercero. No, siempre en el tercer puesto. Yo entre los cinco mejores. ¿Cuántos eran? Cuatro. Ganamos. No, falta María Lucía. Ella no cumplió. Prendanla. Ella no cumplió. El punto no irá según vos. No, no. Se deben prender dos cámaras, si esa va a ser. Ok, ya se escogió. María Lucía, que va a contar como dos personas. Prenda. Eso, me parece. No, no porque voy a estar sola. Yo no quiero prender la cámara. No, voy a estar sola. Ya se están con usted. No, porque ya no les da pena. ¿Por qué no? Pero es que. ¿Por qué no? ¿Qué le da pena mostrar su cabello bonito, hermoso? ¿Mostrar sus lentes? ¿Mostrar sus lunares que a todo el mundo le salen? Sí. Yo tengo este. Mi mamá me encanta. Dice, ese lunarcito que tienes, que cariño lindo. Me canta una canción. Ahorita tenía un lunar acá y le decimos, Ay, es que hay una canción de un lunar que dice, ese lunar, cariño lindo que tienes junto a la boca. Ay, ya. Sí, sí, esa canción, esa canción. A mí me decís la misma. Es que no, es como, como. Yo tanto que le critico a mi mamá, yo tanto que le critique a mi mamá que tenía lunares y a mí me salen un montón. Un lunar de la muñeca que tienen, que se supone que todas las mujeres tienen un lunar en la muñeca. Sí. ¿En la muñeca? Lo tengo en las dos. Yo tengo acá. ¿En qué parte de la muñeca? Yo tengo una así como Mariana y uno sin la muñeca. Y otro acá. Yo lo tengo ahí como arribita del huesito. Mire, yo tengo dos. Acá tengo y acá tengo. Y tengo uno grandísimo aquí, por acá en el codo. Yo lo tengo grandísimo. Tengo otro en un codo, tengo este aquí, tengo este aquí. No, en este sí no, en este sí no. En la cara sí tengo muchos. Acá tengo dos. Uno así y acá que no se ve ese chiquitico. No se ve. Ay, acá tengo otro. Lo que estamos es llenas. Ay, yo tengo cuatro en un miemolú. Yo tengo uno por acá. Uno aquí. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Ay, yo tengo un tornillo, no hay más en qué brazo. Sí, que tengo el humo. No sé en qué. Es que, ¿dónde lo tengo? Bueno, alguno va. Bueno, sí, ya nos tenemos que pedir, ¿cierto? No, solo el monítico, Marín. Un minutico. Un minutico, ¿sí? Un minutico, ¿qué? Un minutico. Pero prenda su cámara. Prenda el cámara. Al menos puede ser. No se muestre de lunar. Voy a saber el qué es que tiene la cámara. No se ve. Es que me toca girarlo. No, gira. La extorsión ahí, ¿no? Uno, dos. En este brazo, dos, tres. Ya está toda abrigada. Porque tengo frío, me voy a colegiar en pocos minutos. Bueno, yo tengo un calor. Con el calor, con el calor, con este cabello que tengo. Acá tengo uno, tengo uno, uno acá. Acá no se ve. No, acá no tengo. O sea, quedo mirando los lunares. Normal, hablando de lunares. Literal. Ahora a mí me salen espinitas por comer tanta grasa. Ah, mira, ya tengo que ir. ¿Sabes qué van a poner? Ya tengo que ir. Sí, ahora apagaron. Al tiempo se fue todo. Bueno, bye. Bye. Bye.